La Pochicita está en Ferreñafe, está yendo a visitar a su cuñada. La Pochicita estamos en Ferreñafe. La Pochicita me está acompañando. Saluda a la cámara Pochicita. Estamos yendo a la casa de mi hermana Inés. La Pochicita, ¿cómo te sientes? Muy emocionada Pochicita. Esa es la Pochicita, es de muy pocas palabras.